Ángela Aguilar comienza el mes del amor con un bello vestido color rojo. La joven talentosa quien recientemente compartió en su cuenta contar con 7 nominaciones a los premios Lo Nuestro ahora ha demostrado que además del talento para cantar es un icono de la moda. En su cuenta de Instagram Ángela publicó en sus historias una imagen de ella donde se le puede observar usando un mini vestido rojo el cual fue combinado con unos botines rojos y con su cabello corto dando mucho de qué hablar ya que sus piernas destacaban bastante y también su cintura al ser una pieza entallada. Posteriormente de este post los medios quedaron maravillados con la joven por lo que la llenaron de elogios y se le aplaudió el color de la prenda que eligió en este mes del amor que es un look que no puede faltar en las salidas románticas. Cuéntanos ¿Usarás el color rojo este mes del amor? Haznoslo saber en los comentarios. Además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!